Y nos vamos ahora al Congreso. El, digamos, el terremoto de esta semana del Congreso lo causó Acción Popular. Y es que la bancada se rompió. ¿Por qué? Porque se eligió como vocero a Darwin Espinosa. Y esto no fue del gusto de todos. De hecho, algunos lo consideraron una afrenta tal que prefirieron partir la bancada, salirse de la bancada y quedarse sin bancada, lo que no significa que hayan salido de Acción Popular. Ahora bien, este asunto no está resuelto aún. Es por eso que es importante ver este reportaje de Dayana Cieza. Después del terremoto político ocurrido esta semana al interior del Grupo Parlamentario de Acción Popular, aún se sienten las réplicas en la sede del Legislativo. Es viernes por la tarde y los renunciantes a la bancada del Partido de la Lampa se reúnen de emergencia. Dicen que hay varios temas aún no resueltos. Esta es la reconsidación que fue enviada por el sistema de trámite. Esto lo han debido todavía ver. Claro, porque está pendiente. El problema es que el acta no se cerró. Uno de estos temas es el recurso de reconsideración que presentaron al estar en desacuerdo con el resultado de la votación que convirtió al cuestionado congresista Darwin Espinosa en el flamante vocero de su bancada. Frente a la fotografía de su líder histórico, los ocho congresistas que decidieron alejarse de la bancada de acción popular por las discrepancias con quien dicen es el niño más travieso que tuvo Pedro Castillo, aún mantienen en sus rostros el sin sabor que les dejó este inesperado resultado que terminó por fracturar su ya resquebrajada bancada. No vamos a tener un vocero que nos va a representar a nosotros con esas características. De ninguna manera. A partir de esta elección que hubo de la vocería, creo que ha sido prácticamente ahí el agua rebalsó al vaso. Y además no podemos seguir permitiendo que nos sigan metiendo en un mismo saco a todos. Ahora como no agrupados y todavía con un futuro incierto dentro del Parlamento, todavía incrédulos de lo ocurrido en el seno de Acción Popular, María del Carmen Alba, Silvia Montesa, Juan Carlos Mori y Carol Paredes planean los siguientes pasos que darán en esta nueva etapa. Nos hemos reunido no solamente para ver en qué comisiones podríamos estar como titulares, gracias a las consideraciones que tenemos de algunas bancadas, sino también un poco para conversar sobre lo que podríamos hacer de aquí para adelante, porque no tenemos la posibilidad de ser una bancada reconocida en estos momentos, salvo que de esos siete renuncien tres. ¿Y quiénes son los que más o menos podrían venirse? Bueno, los que deberían es Soto, Aragón y Portero. Deberían. ¿Los han quedado con ellos? Sí, han quedado con ellos. También, en San María se estarán. ¡Congresista! En la otra orilla de la crisis, al congresista Darwin Espinosa parece que no le entran balas. Renunciar a ser el vocero de la bancada no está en sus planes. Yo estoy consciente que estamos en medio de una crisis, eso es innegable, pero que yo sea el culpable de eso, cuando yo solamente he participado, como cualquiera de los pudo haber participado. ¿No se siente culpable de la crisis de su partido? Yo creo que los culpables son aquellos que no aceptan los resultados. ¿Qué cree que usted salió elegido? Por mi forma de ser, porque soy también solidario con los demás congresistas, porque hemos interactuado siempre dentro de la bancada, porque también cuando a otros los han acusado, he sido yo uno de los que ha salido a defenderlos, me he comido el pleito de varios de ellos. La amistad, la confianza, ha prevalecido en esta elección. Porque algunos dicen que es porque, de cierta manera, usted ha ejercido presión o una especie de chantaje, digámoslo así, sobre algunos congresistas, como el congresista Soto, por ejemplo. ¿Qué chantaje puede haber? Una cosa que no hemos dicho, lo que es sumado sobre el Andy, es la grabación. Él parece que graba a todo el mundo y se dice por ahí que tiene grabados a todos. La hipótesis fiscal sostiene que Espinosa era el niño con mayor poder en el Congreso. El coordinador del grupo de legisladores, que hoy también son investigados por entregar su voto a cambio de contrataciones de personas allegadas en diferentes dependencias del Estado, así como de solicitar al Ejecutivo favorecer a empresas con quienes los llamados niños mantenían algún vínculo. Precisamente estos congresistas son los que el último lunes, se presume, votaron por Darwin Espinosa para que sea el vocero de la bancada. Fue una elección secreta que se realizó a puerta cerrada en la Oficina Parlamentaria de Acción Popular. Fue una elección secreta, no hubo un mayor debate más que una simple presentación de tres o cuatro minutos cada uno. La mañana del último lunes llegaron 12 de los 14 congresistas de Acción Popular a la sala de reuniones del grupo parlamentario para elegir al vocero que los representaría en la actual legislatura. José Arriola, uno de los tres candidatos, encabezó la mesa. Junto a él se ubicó Mari Carmen Alba. A su lado, el otro candidato, Ilish López. Seguido de Silvia Montesa, Jorge Flores Zancachi y a su lado Darwin Espinosa, el tercer competidor. Junto a él se ubicó el congresista Luis Aragón. Hacia el lado derecho de la mesa se encontraban Wilson Soto, Elvis Vergara, Raúl Doroteo, Hilda Portero, Juan Carlos Mori y Enrique Alba. El congresista Edwin Martínez no estuvo presente pues decidió no participar de la votación y Carol Paredes lo hizo de manera virtual. Tras la elección, Darwin Espinosa obtuvo seis votos. José Arriola empató el resultado. También logró seis votos. A diferencia de Ilish López, que solo consiguió un voto. Además, hubo una abstención entre los presentes. El empate obligó a pasar una segunda vuelta en la que Darwin Espinosa obtuvo ocho votos y José Arriola, seis. Todos nos quedamos atónitos, sin habla, así te puedo decir. Y parecía que se había muerto alguien, que estábamos bajando de un velorio. Porque nos quedamos muy sorprendidos y sobre todo, lo cual me da mucha pena de algunas personas que lo apoyaron. La elección de Darwin Espinosa como vocero de la bancada desencadenó ocho renuncias. Inclusive, antes de renunciar, yo le mandé un WhatsApp y le dije, por la armonía, por la unidad del partido y sin ánimo de que te molestes, da un paso al costado. Eso yo se le he puesto en el WhatsApp. Me dijo, no, mi elección ha sido democrática, yo he ganado. Posterior a eso, yo pedí a él que haga un tema reflexivo y él me dijo que no iba a dar un paso hacia atrás y yo le comuniqué vía telefónica que yo iba a renunciar a la bancada. ¿Y qué le dijo? Bueno, que no, efectivamente, él no va a dar su brazo a torcer. Se alejaron de la bancada de Acción Popular Maricarmen Alba, Silvia Montesa, Carol Paredes, Juan Carlos Mori, José Arriola, Ilish López, Enrique Alba y Edwin Martínez. Es decir, los seis que votaron por Arriola, más el congresista Martínez que no participó de la elección. Pero además, se sumó al grupo de renunciantes un congresista que antes entregó su voto a Darwin Espinosa y luego parece haberse arrepentido. Se quedaron en la bancada a respaldar al nuevo vocero Raúl Doroteo, Hilda Portero, Luis Aragón, Jorge Flores Zancachi, Elvis Vergara y Wilson Soto. Bueno, Wilson Soto que se ha quedado y ha votado por él. El día que hubo ese tema en el pleno, que yo salgo a ver qué le pasaba y a defender al congresista Soto y que viene Chabelita a decirme que toda la culpa la tenía yo porque eso ustedes no escuchaban. Se ve la imagen mía nada más que yo le decía ¿Qué pasa Chabela? ¿Qué pasa? ¿Por qué vienes? Por favor, retírate que ya... Bastantes problemas tenemos en la bancada. Ella me ponía el dedo acá y me decía tú, tú tienes la culpa, tú tienes la culpa de que se peleen los niños, tú no quieres a los niños, me decía. Sí, Darwin se acercó y evidentemente le dijo varias cosas a Wilson Soto. Claro, lo amenazó, le dijo varias cosas. Y ahora se está quedando. Es un modus operandi. Yo no entiendo cómo mis correligionarios se han quedado con él sabiendo perfectamente el nivel de carácter que tiene, la forma de expresarse que tiene, nos ha faltado el respeto al momento que ha querido, no ha tenido en cuenta si eres varón o mujer. Los renunciantes a la bancada, pero aún militantes del Partido de la Lampa, esperan que la dirigencia de Acción Popular se pronuncie sobre lo que viene ocurriendo con los llamados niños en el Congreso. El próximo 19 de agosto se realizará el plenario de este partido. El actual secretario general, Edmundo del Águila, ha anunciado vía redes, vía entrevistas, de que va a haber un proceso disciplinario hacia los seis congresistas, que inclusive estoy yo ahí inmerso, que van a proponer la expulsión. Es el comité de disciplina el que va a definir y creo yo, considero que ahí se deben individualizar también las responsabilidades, porque no creo que los seis tengamos el mismo grado de responsabilidad. Mientras se define el futuro de Darwin Espinosa y los otros congresistas niños dentro de Acción Popular, el nuevo vocero de la bancada también debe afrontar las revelaciones que ahora lo relacionan con la empresaria Sada Goray y los favorecimientos que recibió tras pagar millonarios sobornos. En medio de todas estas disputas y acusaciones, la crisis dentro de Acción Popular, con final incierto hasta ahora, no parece ser una simple pelea de niños. Una situación definitivamente complicada, pero que ya se veía venir hace mucho tiempo que los integrantes de esta bancada se comportaban de una manera que no hacía honor al partido que fundó Fernando Belaúnde. Y de hecho ha trascendido también que el controvertido Darwin Espinosa había sido incluso expulsado en algún momento de Acción Popular, allá por el año 2013, unos procesos disciplinarios, una serie de investigaciones, pero luego terminó regresando y lo llevaron al Congreso. Cosas de la vida. 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 CC por Antarctica Films Argentina